Uno que tenía la respuesta, otro un guiño de ojos, bueno, a ver qué pasó esta vez. Guido Casca es un copado, doña, y le deseamos lo mejor, pero últimamente sus programas vienen bastante flojos de papel, ¿eh, bien? Sé que seguro están comentando algo mínimo, pero no pueden hablar entre ustedes, perdón. Perdón, entre nosotros tampoco podemos hablar. Entre ustedes tampoco, porque si no les quitamos dos. Ah, no, no vamos a ser tan desleales de darnos la respuesta. Salí de mi programa de Guido Casca. Le hacen una pregunta a Gerardo de la película Los Gremlins. ¿Cuál es el nombre cantonés de Los Gremlins? Juan Ramón. Lo que ustedes deciden y por qué. Tiene un olor muy feo. No le entiende nada y la cámara lo enfoca a Iván de Pineda, que se agarra la pera y en el cachete, como pensando, levanta el dúo y indicando que es la pregunta número uno. Lo mira, quedó reojo y después Gerardo se hace el pensativo y dijo la uno. Observen este paso, este paso delicadísimo. No lo puedo creer. Y en el cachete, como pensando, levanta el dúo y indicando que es la pregunta número uno. Respuesta B, Guismo. Creo que se equivocó. Gerardo Sofobich. Listo. Bueno. Y estas supuestas trapizondas no paran de repetirse. Si para muestra basta un botón, Guido tiene como para armarse una mercería. Lo que ocurrió cuando sortee, después de haber sorteado la instancia de los 20.000 pesos, llegamos a una última pregunta donde vendía si la mía era correcta o la de la correcta, que yo me volviera a casa con 20.000 pesos o 100.000. Fíjate esto. ¿Cuál de estas prestigiosas universidades de nuestro país se creó primero? Va con Gerardo Sofobich. Esto es ser buchones. Dios quiera que sea mi querida Universidad de La Plata. Opción D. Está chequeado de ahí por la B. ¿Del litoral? Sí. La respuesta correcta. Universidad Nacional del litoral. ¡No! ¡No! Fuera de juego. Tiene 20.000 pesos. Gracias, Guadalupe. Gran trabajo. Sabía que La Plata era de 1905. Muy amable. Terminó el juego. Me volví a casa. Y más allá de las innumerables felicitaciones y un montón de saludos que tuve de gente amiga, algunos que no veía hace mucho tiempo, entre ellos recibo la de un antiguo profesor mío de historia, versado en el tema, quien me alerta de que en realidad la respuesta que yo había dado según creía era la correcta. Lo que dijo este muchacho de Sofovich fue patético. Le guiñó el ojo y justo en esa pregunta él perdió. Patético, patético, patético. Jugar en la final con Gerardo Sofovich por 100.000 pesos. ¿Algún gato encerrado hay? ¿En qué año se produjo la llamada masacre de Trelew sucedida en la base aeronaval Almirante Sar? No sé. ¿A quién van a jugar? Gerardo. ¡Obvio! 72. 72. Ya fue 72. Sí, Beto, es verdad. Le estaban las tres ministras bailando ahí adelante, las tres bailarinas esas. Se notó bien cuando le guiñó el ojo. ¿Gerardo Sofovich? Vamos, Gerardo. Creo que fue en 1966. Dudo. La respuesta correcta. Sara, Sara, Sara. 1900. Sara, Sara. ¿Ahí? 72. ¡Sí! ¡Sí! Robo de acá, robo de allá. Hace rato no sucedía esto. Están en la final. Pero quédate tranquilo, pibe, que acá estamos nosotros para cuidarte las espaldas y denunciar todos estos chanchullos. Que mire, Doña, si estarán bien armados, ¿quién y el mismísimo Guido se da cuenta que es un vivo bárbaro? No sé, Nico, yo voy a hacer, es fácil no criticar, no voy a defender a los programas de Casca porque... Muy bien. A ver, según los oyentes, porque no llegaban mensajes al programa, que Iván de Pineda se toque la pera, digo, es casi imposible que no se la toque cada día. No, 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 no. El guiño de Gerardo debe haber sido, a una mina debe haber sido el guiño de un millón en su vida. No nos consta que sea un guiño de trampa, no sé, ¿qué dice? ¿Qué es esto? A ver, yo le pongo así, se pone allí, ¿dónde estamos así? Obvio, le estaba soplando, tiene razón de su oyente. Mira, yo lo estaba viendo y en un momento él dice, bueno, los voy a ayudar, así ganan y pum, le dan la respuesta correcta y al final los terminó matando. No le dio la respuesta correcta. Sí, terminó, mogu, 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 así, mogu, era la correcta. ¿Saben lo que dice el artículo 152 del Código Penal? ¿Qué dice? Ardido engaño para obtener una ventaja patrimonial de uno a seis años. ¡Upa! De cárcel. ¿Puede impreso Casca? ¡Ay, no me digas! ¿Puede impreso el productor general? No, además, asociaciones... Casca se puede hacer el dolor y decir, yo no los vi, pero Iván de Pineda y Gerardo van a tener que llevar a Salvi a que hable con ellos. No, lo del oyente, del participante que creo que era de La Plata. Sí, es porque la Universidad de La Plata. Me parece que hubo un malentendido de la producción, de mala información, porque después se comprobaron que había jugado bien y creo que ahora lo van a tener que recordar. No solo con las 100 lucas, sino que consideramos un daño. Un error entre la Universidad de Santa Fe y la Universidad del Litoral, que también... Sí, ya lo sabíamos, pero te quiero decir... ¡Ya lo dijimos! Se puede demandar el hombre. Las platas, las platas, las platas, las platas. Ok, ¿te damos las 100 lucas que te correspondían? No, pero ahí presos no van a ir por eso, es por lo otro. Pero cómo... Que está reclamando legalmente el sabiondo. El sabiondo va a la plata o va a gritar de acá a la China. Y la mitad se la va a llevar el profesor de historia porque descubrió el profesor. No, pero tengo entendido. Pero pregunta a alguien que no sea el profesor. Sí, sí. No se confirma ahora con las 100.000 pesos del premio. ¿Quién le queda? Creo que hay un daño y un... No, ¿qué daño? ¿Cómo no? Un daño público además. ¿Qué daño? Como que no sabía y sabía. Claro, claro. Pero si la pegó de culo, no se le da. Pero ya fue de eso. A él le corraba.